Las farmacias salen reforzadas durante la crisis del coronavirus. La confianza de la población española hacia los profesionales farmacéuticos es casi unánime. Un 98% valora positivamente su labor. Así lo recoge el estudio El papel de la farmacia en la crisis del COVID-19, elaborado por GAD3 y que ha presentado el Consejo General de Colegios Farmacéuticos y FEDIFAR. La fortaleza social de la farmacia española se ha mostrado más que nunca. Contamos con el respaldo de la sociedad y más del 90% de los españoles reconocen el servicio público prestado por las farmacias durante la crisis del coronavirus. Lo que viene a concluir el estudio es que la buena imagen que tenía la farmacia era una imagen cierta y que además, en la mayor de las tensiones económicas y sociales, ha sabido responder a ella. Las más de 22.000 farmacias de nuestro país han prestado un servicio público, han ofrecido información veraz y una atención de calidad y cualificada a población tanto de entornos rurales como urbanos. Las empresas de distribución farmacéutica que forman parte de FEDIFAR ha sido fundamental en estos días de la pandemia. Es lo que ha permitido que la farmacia recibiera en tiempo y modo todos los productos que eran necesarios para la población. Allá donde no han podido llegar las autoridades muchas veces, siempre ha habido un farmacéutico para atender al que más lo necesitaba. Además, más de 850.000 españoles han recibido atención farmacéutica en su domicilio, en especial los mayores de 65 años. Hemos dado muestras de nuestra vocación de servicio público con una cruz verde, esa cruz verde de la farmacia que nunca se apaga. A su vez, 9 de cada 10 españoles está de acuerdo en poder acceder a medicamentos de dispensación hospitalaria en las farmacias. Eso sí, la mayoría, 6 de cada 10, considera que los farmacéuticos no han recibido las medidas de protección adecuadas por parte de las autoridades sanitarias. Sin embargo, las farmacias han implantado sus propias medidas de seguridad e higiene, algo que también ha reconocido la mayor parte de la población. La encuesta también refleja cómo el 60% de la población ha mejorado su percepción de la farmacia gracias a la labor de los profesionales durante la emergencia sanitaria.